Y este es el equipo de la Unidad de Gestión Educativa Local, integrado por la jefa de AGI, Maritza Rospiosi, la jefa de AGP, Judith Carolina García, así como también el director de Lugiel Golas y otros integrantes más, como el señor administrador Edwin Macedo. Este es el equipo que va a llevar a cabo el inicio del año. ¿El buen inicio del año escolar es verdad eso? ¿O es simplemente un cliché? Sí, así es, Gudi. Nosotros estamos trabajando con todos los recursos que disponemos para que se dé un buen inicio del año escolar. Como ya se había mencionado, haciendo la distribución de materiales, haciendo la contratación de los docentes, encargando a los directores, trabajando lo que es el mantenimiento preventivo a través del equipo de infraestructura, capacitando también a los maestros y directores. O sea, todos los recursos que tenemos a nuestro alcance los estamos enfocando para este buen inicio del año escolar, pero que no va a quedar solamente en un inicio, sino a partir de ahí viene un monitoreo constante. ¿Qué cantidad de niños vuelven a las aulas? Tenemos un aproximado de 10.000 estudiantes. ¿En toda la provincia, con todos sus distritos? Con todos. El área de gestión pedagógica ha trabajado ya desde el mes de enero. Se ha brindado la capacitación a todos los directivos, se ha capacitado también a todos los docentes. Ahora todas las instituciones educativas están en su semana de gestión. Estamos garantizando que los profesores vayan prestos y preparados para el inicio de la... Pero hay una flaqueza en el tema de capacitación, o es que ya lo están ustedes reemplazando por la inteligencia artificial. Bueno, también les quiero comunicar que el día de ayer, por ejemplo, ayer y hoy día se están llevando de forma virtual un taller sobre inteligencia artificial. ¿Suficiente de dos días? No, 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 no. Las capacitaciones las hemos programado a lo largo de este año. Van a ser en parte virtual y en parte presencial. Tenemos tres grandes bloques presenciales. Ahora ha sido en el mes de marzo, luego viene el mes de agosto y la última en el mes de octubre. Pero también vamos a llevar a cabo talleres virtuales.